Tienes que saber que es mi último querido Estoy desesperada y sigo en los latidos Me queda mucho tiempo mirado Antes de perder la vista en el camino Quiero mirarte en mi voz Hoy soñar el destino Es junto a ti, mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abránzame Y abránzame Y abránzame Y abránzame Y abránzame Que Dios va a ser mejor Y antes de perder la vista en el camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti, mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abránzame Y abránzame Y abránzame Y abránzame Y abránzame Y abránzame No, no, no Dame una razón Para quedarme Yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Hasta que me agarró Y abránzame Y abránzame Y abránzame Oh, no, oh Y abránzame Y abránzame Y abránzame Y abránzame Y abránzame Y abránzame Y abrázame Tienes que saber que es lo último que pido Que estoy desesperado y según mis latidos No me queda mucho tiempo a mi favor No me queda mucho tiempo a mi favor